Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal Gumsan? Aquí Blanos con... Mars Terraria. Si, sos un tarado. Y Sam, ¡saluda! Hola amigos de Youtube. Estamos aquí, más Terraria, después de... 28... 239 episodios sin grabar. Si... Vamos a hacer muchas cosas. Si, hoy tenemos que... Bueno, en realidad, primero vamos a empezar con lo que hicimos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior hicimos... Miraron dos bosses en un puto episodio. Si, eso fue fantástico. Matamos al boss del infierno. Estamos en el mundo hardcore. Y ya, con mucho más... Encontramos el idioma. Que queda por allá. Por allá. Por allá. Si, por allá. Y tenemos... Ahora, por lo que entiendo, te dieron un martillo ¿Puede ser que tenías un martillo blanco? ¿Qué? Si, ese martillo lo necesitamos. Tenemos que ir a la corrupción y destruir los altares. Y así nos dan... Una especie de... O sea, nos dan los nuevos gores que hay en el mundo hardcore. El cobalto, el mitrilo y el... Y el... ¿Cómo era? Y el mitrilo. El cobalto, mitrilo... Y el rojito este. Otra vez, macho. Gilbert de Duendes. Otra vez. Dejala que se muera. ¿Para quién es este, Gilbert de Duendes? ¿Qué carajo? ¿Qué mierda es? ¿No sería que tuviera que decir una manada de no sé qué este? Está pueblo este. No. Gilbert de Duendes. Tal cual. Este. Gilbert de Duendes. Gilbert de Duendes. Gilbert de Duendes. ¿Qué mierda es Gilbert? Ah, Gilbert. Mira, este es Gilbert. Hola, Gilbert. ¿Cómo estás? De Duendes. De cuándo... De hecho, invitas a estos bloques de tierra. Tienen extra... Ah, bueno. Bien, a ver qué tenés. ¿Qué? Ah, mira. Tarecos son nuevas. Una caja fuerte. Y una bola de discoteca. Oh, motherfucker. Sí, el mudo hardcore cambia todo, ¿eh? Sí. Bueno, ahí. ¿Vamos a cosa? Cuenta de oro, pero tomate la carrera de mierda. Tienes que venir con... Vení conmigo, ahí. Che, tenemos que cerrar esto. Nunca lo cerramos, basta. Y bueno, es porque es la tumba de... De Jesus. Sí. Ah, mierda. Bueno, te creció el pelo. Qué feo que estás con el... Sí, bueno. El personaje le creció el pelo. Encima que me corté el pelo yo. Yo. Sí, quedas como macho. Tareos de mal, boludo. Me dejó... Cortito, cortito, largo. Cortito, cortito, largo me dejó. Mirá que yo cuando sea grande te voy a arrapar, man. ¿Te voy a arrapar, puto? Yo te voy a matar de... Yo te voy a tirar... Y la cabeza. No, en serio, yo te voy a arrapar ahí. Te voy a agarrar... Cuando estés durmiendo te voy a arrapar toda la cabeza. Ahí vamos más, vamos. Pfff. Pfff. Puede ser, bro. A la vez va a mirar. No, nunca voy a mirar a este porque nomás hay dos caminos. Ahí, izquierda y derecha. Me siento plano. Estúpido. Somos plano. No, somos 2D. Bueno, las personas que son 2D. Yo también soy 2D. No, 2D son mis voodos. No tenés la... Pfff. No me veas. Ehm... Sí. También queremos ampliar la casa. Sí. Hacer... Porque tenemos un espacio gigante que la... Quiso cultivar algo. No sé lo que quiso hacer. Tenemos una esplanada recopada y vamos a hacer... La casa de mis sueños. Somos. Ven a mí. Mierda, Chris. Vení. Quisito que vengas. Acá conmigo. Acá. La concha de mi madre. Y bajé acá. Che, pedo. No, no, acá no, acá no. Mejor acá no. Vemos si rompemos esa mierda. Lo, 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 lo. Esas cosas. ¿La corrupción se va o no? Ehm... No. ¿Romper qué cosa? La estúpula. No. Es que estas cosas, bro, el polvo de hada no... Polvo de hada. Polvo de hada. Tinkerbell. A ver. Ehm... Yo quería un tí, Tinkerbell. Vení ahí. Mirá, encontré uno allá. Ese polvo de hada podemos hacer agua bendita y quitamos la corrupción. Vení. Hostia. No te vas a morir, man. No sé. Pero igual. Rompé esto. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Yo lo mato, yo lo mato. Yo lo mato, puta. Al puta. Ahí está. ¿Qué pasó? Me dio polvo de hada. Estos bichos te dan polvo de hada. Yo los quiero. Yo los quiero matar un poquito. ¿Qué bichos, boludo? Estos bichos, no, ve. Estos pixeles. Sí, los pixi. Los pixi. Los pixi. Los pixi dos. Voy a estar un poquito. Hay que romper. Tu mundo ha sido bendecido con cobaltos. Bueno, ahora, la otra vez. Son tres. Vítrilo. Bueno, está mirando de todo. Mira, me ha venido. Pony saliendo de acá, boludo. ¿Algo más quiere salir? Se, se, se... Pony. Vó a mí. Vó a mí, un unicornio. Mira, mira, mira. Todo lo que se quiere romper acá, amán. Ah, de mí está listo, 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 ¿cuánto que...? ¡Basta, basta, basta! ¡San! ¡No, es mucho! ¿No tenés que romper todo, que lo necesitamos o no? ¡Sos un idiota! ¡Sos un idiota! ¿Y ahora cómo hacemos a los bosses? ¿Con los otros que están allá? No hay más allá. ¡Vamos! ¡Hay millones! ¿Estima que queremos sacar la corrupción? Bueno, hay uno, pero están a la norma del horto. Ah, no, yo me voy de acá. ¿Qué te den? No puedo sacar. Bueno, bueno, que está subiendo, pero de una manera impresionante, Master. Ahí está. ¿De acuerdo? Tengo tampoco que bien. Sí, este es el nuevo bioma que hay cuando estás en el mundo hardcore. El peor bioma que está existiendo. O sea, es el idioma. Es hermoso, callate, es hermoso. Sí, es hermoso, los árboles son hermosos. ¿Los bichos? Los bichos te hacen mierda, pero es hermoso. ¡Ah! ¡Uf! Me vino un bicho de frente. Me vino un bicho. ¡Y bueno, me vino un bicho de frente! ¿Qué crees que? ¿De cuándo tenés un instinto niña, oye? O sea... No sé. No sé, bol... Ah, Evo, hay que ir a las islas para mostrarle el bicho jodidor jodido. ¿Vos me estás hablando en serio, o no? Sí. ¿Quién es el dragón? Tenemos que ir a conseguir mi trillo de cobalto ahí, así que tenemos que ir a la mina. ¿Pero dónde estás, boludo? ¿En casa? Andate, acá, a ver. Le voy. Vamos. Sí, se tienen que escuchar el sonido salvaje de Samson. Vení ahí, vamos a buscar nuevas minas. Vamos a escuchar más... ¿Escuchar? Vamos a mirar más minas, ¿eh? Por acá. ¿Qué hay? Vamos a hacer una super mansión, pero de una manera impresionante, acá. Va a ser... La puta hostia. ¿Recuerdas cuando vos amabas a los conejitos y yo los mataba a todos? Sí, vos sos un hijo de puta. Vos sos un hijo de puta. Vos yo los mataba. Vos sos un hijo de puta. Pero... Va a ser un video del pedo. Pero... Va a ser un video del pedo. O sea, lo digo acá y después lo explico en tutorial bien, en un mapa nuevo. Mirá de hierro. Quiero decirlo. ¿Qué? Ya velo y después lo hago en un video. Si ustedes necesitan un material de la selva, supuestamente, y la selva queda muy lejos, es como que no querés caminar tanto, y hay un bicho ahí, una... Después te... Qué sé yo... Están los típicos bichitos de la selva, como las plantas y todo eso, y necesitas algo de eso. Y queda muy lejos en la selva. Lo que tenés que hacer es como lo que hicimos en un mapa, ¿me acordás? Tienes que hacer como un cultivo, pero no un cultivo, así, tenés que dejar una parte de la casa, agarras la casa, ¿no? Y al lado, haces todo una planada, y ahí pones semillas de los árboles de las cosas, de la selva, haciendo que tomen ambientes de la selva y que vengan bichos de la selva en tu patio, y haces todo esas cositas. Lo que te hizo decir, Sam, en resumidas palabras, es que si vos... Hay una semilla que te dejan plantar el bioma de la selva, entonces vos te pones la piedrita, o sea, la tierra que hay en la selva, la plantás, y bueno, ya tenés la selva en tu casa. O sea, si tú, la selva queda lejos, ¿no? Y están cruzando tu casa. Bueno, después me voy a dejar en un videíto de ocho segundos. ¿Vení ahí conmigo? Bueno, mira, la otra está yendo, por casualidad. ¿Estoy yendo cómo? ¿Posta? ¿Estoy yendo todo para la derecha? No, no voy a todo para la derecha. Mira, encontré mi trilo ahí, mira, 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 se ve, ¿lo ven? ¡Ah, boludo! No sé, estoy en una mina. A ver, ¿viste que hay una montaña llena para la derecha? Casi cerca de casa. Bueno, ahí estoy. Yo ya estaba en la selva. Te fuiste a la mierda, macho. Me acuerdo de esos días épicos que íbamos a la selva. La típica mina, bajando la... ¡Eh, boludo, hay corrupción en la casa ya! ¿En serio? Sí, bajando la... ¿Dónde hay corrupción? Vení, mira, acá. Es verdad, ¿quién tiró corrupción acá? Ya estoy comprando, bro, ya estoy comprando... Hija de puta, vení acá, vení acá, vení acá, no te transporté un huevo. ¿Dónde sale tu... 75 de cobre? Dame todo, dame todo. Dame todo, hija de puta, todo. Y te voy a vender esto. Esto es polvo de mierda. Polvo mágico. Polvo mágico. No me gustaba como estaba. ¿Y no hay más corrupción por acá? Eh, no. Ah, mira. ¿No hubo bien? Hay que plantar girasoles, man. No sé quién prende. Los girasoles tienen la corrupción. O sea, ¿cómo es posible que un girasol detenga la corrupción? Dice, dice, pará. Dice, guía de Terraria ha sido corrompido... Corrompido por 0%. Deberías esforzarte más. Lajá de acá, yo me voy a la mierda, güey. No lo entiendo. No, yo tampoco. O sea, 0% no hay nada. No hay nada de nada. Dice que hay que esforzarnos más. Bendecido por 2% y corrompido por 5%. Ah, ya entiendo. Que nosotros bendecimos 2 partes. O sea, 2% y hay como 5% de corrupción. ¿Tienes 20 de oro hoy? Eh, repoco, eh. 20 de oro. ¿Oro de qué monedas? Oro de oro. O en todas nuestras monedas, bro. Ah, las perdimos. Creo que no, eh. No, no, las perdimos, mirá. Tengo 18 monedas, eh. O 7, yo. Con 20 me puedo comprar algo importante, ¿no?